Contame cómo estás viviendo este día y cuáles son las normas de aprendizaje con la Alisa. Tranquila, confiada en todo el trabajo que ha hecho el equipo. Esperamos tener muy buenos resultados. Arranqué bien temprano, obviamente ayudando, llegando al desayuno. Ahora voy a empezar con las viandas del almuerzo, pero con muchísima tranquilidad. ¿Cómo ha sido esta mañana para vos? ¿La tomás diferente a lo que fueron las internas pasadas, las reacciones anteriores? Sí, obviamente que se toma de otra manera porque lo otro era un proceso interno y ahora ya estamos definiendo el futuro de nuestra ciudad. Pero siempre con tranquilidad, de que el equipo dio todo, que se caminó cada rincón de la ciudad, de que trabajamos en todos los sentidos, en todos los barrios, llegando con nuestras propuestas y recibiendo mucho el cariño de la gente. Así que uno está tranquilo de que ha dado todo. ¿Cómo te preparaste para hoy? Muy bien, me levanté muy temprano. Generalmente soy de levantarme temprano, pero hoy 4 y media de la mañana yo ya estaba arriba tomando mate, preparándome y a las 6 y media ya estaba en el local ayudando a los chicos. ¿Cómo es el resto del día? Siguiendo haciendo lo mismo. Ahora voy a ayudar con el tema del almuerzo, después con la merienda, estando ahí en la que pueda dar una mano, ayudando a los fiscales, después en cómputos. No voy a parar. Hasta que no termine esto, hoy no se para. No es un día para la familia, sino para el partido. No, hoy no se descansa. La familia me disfrutará a partir de la semana que viene. ¿Dónde esperás el resultado? Seguramente en cómputos, que va a ser en el Comité Radical y después estejaremos en Fundación Pensar. Adriana, fue una campaña muy tranquila en cuanto a declaraciones, no hubo cruces, cada cual se dedicó a lo suyo. Sí, fue una campaña proactiva de presentación de propuestas, de dejar un poco de lado esto del agravio, de ser prepotentes. Entendimos que la gente está cansada de esta grieta, de este odio que hay por pensar de una manera o de la otra. Entonces nos enfocamos a trabajar, a presentar propuestas y soluciones para los vecinos. Creo que este es el primer paso que ha dado pico en este sentido y ojalá se siga dando a nivel país. Dejar la grieta de lado. ¿Cómo te imaginas el día de mañana más allá del resultado? Con la tranquilidad que uno dio todo, que hizo todo lo que era necesario y seguramente vamos a estar haciendo una elección histórica para la oposición después de 40 años. ¿Esa tranquilidad de la que hablábamos recién, cómo se reflejaba en la calle a la hora de golpear la puerta? La gente nos recibió muy bien. No tuvimos ningún rechazo, que es algo que también nos llamaba la atención porque entendíamos la situación de la gente, la situación económica por la que está atravesando, el tema de la falta de trabajo. Pero cuando vos golpeabas la puerta y estabas con el vecino cara a cara, te recibían bien porque eso es lo que buscaban, que vos te acercaras a escucharlos. Y eso es lo que hicimos desde Cambio a Pico y juntos por el cambio desde que empezamos esta campaña. Estar cerca de los vecinos. ¿Qué te pareció el debate del Santa Inés? Me encantó, me encantó. La verdad que los chicos se la jugaron, armaron, porque fue una sorpresa. Primero nos habían dicho que solamente participaban los alumnos del Santa Inés y después estaban varios colegios recontra-respetuosos. Muy buenas las preguntas que hicieron. La profe había dicho que habían estado trabajando hace dos meses en el proyecto. Y el debate es sano. El debate se tiene que hacer y tenemos que empezar a instar de que los debates se hagan sí o sí. La gente necesita conocer las propuestas que cada partido tiene y no hay que tenerle miedo al debate. ¿Por qué no se hizo el debate formal? Desconozco. A mí, yo no recibí ningún tipo de invitación. A todos los medios que me pidieron para ir, asistí. Pero la única invitación que hubo fue para el Santa Inés y ahí estuve participando. Adriana, diez y media de la mañana.